Me imagino que días antes o en el momento de hoy les cae la ficha del BaviFútbol, de las formativas, de la familia, pérdidas familiares que uno tiene, como le ha pasado a Nacho en el correr de la trayectoria, nacimientos, gente que cae a la familia también en el medio de eso, todo lo que pasa a un jugador de fútbol para haberse plasmado hoy. Y me imagino que en esta última semana, en estos últimos días, se le ha pasado mucho por la cabeza a ustedes. Sí, totalmente de acuerdo con lo que me está diciendo. Fue también, fue todo muy rápido, fue casi que de un día para el otro. Y sí, te pasan millones de cosas, desde que arrancás todo el transcurso de los años, lo que vive cada uno profesionalmente, como le tocó a Nicolás, y a mí un poco de fútbol y un poco de trabajo. Pero son decisiones que hay que tomar, estamos en el momento justo de tomarla y más que nada en el club que estamos. Somos hinchas, somos del barrio, nos identifican y bueno, no dudamos. La última cortita, Nacho. Era diferente si te retirabas en la vez pasada a retirarte ahora, con el equipo en los 100 años, en el fútbol profesional, y también con ese título, que era lo que te faltaba. Sí, obvio. Hoy estoy tranquilo que cumplí el objetivo que teníamos en el club, el objetivo personal, poner el club en el profesionalismo y poder jugar en él. Ya está cumplido los objetivos. Gracias a los dos, suerte en lo que venga en esta nueva profesión y felicitaciones por la carrera que han hecho los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.